¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ani y hoy les traigo ideas fáciles y rápidas para crear hermosas faldas navideñas para decorar el árbol. Comencemos. El tamaño de la falda depende de la cantidad de tela que estemos utilizando. En la temporada anterior hicimos estos dos hermosos pies de árbol, plateado y dorado, y quedaron de 1 metro y 20 centímetros. Esta vez los quiero hacer un poco más grandes. Aquí arribita les dejo el video por si ustedes no lo han visto y si desean hacerlo más pequeño. La tela que voy a utilizar es gamusa en color rojo, es gruesa y es pesada. Está disponible en mi catálogo de telas, así que les dejo el contacto por si ustedes desean trabajar. La misma es la referencia 009, es hermosa y les aconsejo trabajar telas así para que no necesiten de forrar. Y necesitamos 1 metro y 50 centímetros de tela para hacer un pie de árbol grande. Esta tela tiene 1 metro y 50 centímetros de ancho y la misma medida tengo de largo. Así que queda un cuadrado. Esto lo voy a doblar en cuatro partes y aseguramos las esquinas con alfiler para que la tela no se corra, no se nos mueva. Teniendo la tela así, de esta manera, en cuatro partes, vamos a buscar la punta que está cerrada. Y de la punta hacia abajo voy a tomar la medida de 7 centímetros. Esto es para abrir el espacio donde va a ir la base o el pie del árbol de Navidad. Así que voy a marcar dándole la vuelta, o sea, desde la punta hacia abajo y voy marcando punticos para tener la guía y que toque a la misma medida. Recortamos. Tengan en cuenta por donde vayan a cortar que al momento de sacar el bocadito de la esquina tiene que quedar un círculo así. Aquí ya tenemos el espacio por donde vamos a poner la base del árbol. Necesito sacar ahora la medida de la rotonda de la falda. Para eso voy a tomar la medida de donde quedó arriba la curva y trabajo todo el largo que tiene la tela. En este caso 73 centímetros. Voy a marcar llevando esa medida hasta el otro lado, marco de a puntos y ahora recorto por toda la guía de lado a lado. Y aquí abro por la mitad para pasarle la tijera y abrir. Y al abrir queda así. Aquí ya está listo para decorar en la forma que ustedes deseen. Yo lo que voy a hacer es utilizar una cinta millaré navideña en color dorado. Voy a pegarla por todo el borde utilizando la silicona caliente. Hacer faldas para árbol son proyectos muy fáciles y prácticos. Y lo mejor es que no necesitamos de máquina de coser para realizarlos. Quiero crearle unas estrellas para hacerle un diseño bien bonito. Y necesito una tela dorada. Voy a trabajar la primera, la dorada en lentejuela. Estas telas están disponibles en mi catálogo de telas. Son telas exclusivas hermosas. Así que les dejo en contacto por si ustedes quieren ordenar. Y saqué en papel el diseño de dos estrellas. Una en tamaño mediana y otra en grande. Y aquí lo que hago es trazar a la tela. Pueden descargar los diseños de estrellas en la web. O simplemente pueden dibujar a mano. Y saqué un total de 16 estrellas grandes y 14 de la pequeña. Ahora voy a pasar a pegarlas. Se las quiero pegar por todo el borde. Pero quiero que queden intercaladas. Una grande, una pequeña, una grande. Y además de eso no quiero que queden en la misma posición. Quiero que quede la grande salida por el borde. Y la pequeña adentro de la falda. Y las pego por todo el borde hasta darle la vuelta a la rotonda. Utilizando la silicona caliente. Y también voy a pegar estrellas en el círculo del centro. Pero en este caso solamente voy a utilizar una estrella grande. Que quede en la parte del frente. Y cuatro más pequeñas alrededor. Antes de mostrarles el resultado. Quiero invitarlos a que pasen a ver el video anterior. Les enseñé a hacer hermosos cojines para Navidad. También pasen a ver el hermoso santa tradicional. Un paso a paso bien explicado. Para que ustedes lo puedan elaborar. Y de esa manera se ahorre mucho dinero. Los santas están súper costosos. Para el siguiente diseño voy a trabajar un color dorado. Una de las telas también preciosas que tengo en mi catálogo. Y voy a trabajar la referencia 001. Que es yute en color dorado. Quiero aprovechar para mostrarles otros estilos de telas. Que también están disponibles en mi catálogo. A rayas, estampados, en puntos, en lentecuela, en efecto papel, pan de oro. Mire por ejemplo la que voy a trabajar en yute en color dorado. También está disponible en color plateado. Esta por ejemplo es nueva colección. En color plateado y en dorado. En cojines quedan hermosas. De verdad se las súper recomiendo. Así que pueden solicitar el contacto que les dejo en pantalla. Y voy a hacer el mismo proceso que hice con el primer diseño. Doblar la tela en cuatro partes. Y también voy a trabajar la misma cantidad de tela y la misma medida. Y arriba igual tomé la misma medida de 7 centímetros desde la punta hacia abajo. Y corto. Ahora voy a abrir y queda completamente el círculo. Pero recuerden hacia un lado hay que pasar la tijera para que quede abierto. A este le quiero poner por todo el borde extract en malla en color dorado. Y la ventaja del extract es que podemos recortar al ancho que queramos. Y quedó de un centímetro de ancho. Voy a utilizar de 5 a 6 metros para ponerle en todo el borde. Voy a hacer con este el mismo proceso de la anterior. De crearle algunas figuritas por todo el borde. Y voy a utilizar esta tela dorada efecto espejo. También disponible en mi catálogo de tela. Como la referencia 05 en color dorado. O también en color plateado la referencia 02. Y saqué varios círculos o varias rueditas en esta tela preciosa. Un total de 30 rueditas de las pequeñas. Y 22 de las grandes. El pie de árbol o la falda para árbol la pueden dejar así, sencilla. Pero yo en esta navidad quiero que se vea completamente diferente. Todo no tan tradicional o lo normal. Quiero que se vean diseños diferentes y llamativos. Después de pegarle por todo el borde. Ahora también le voy a poner en el círculo del centro. Pero aquí sí solamente voy a utilizar las rueditas pequeñas. Y pegamos con silicona caliente. Y listo. Cuéntenme aquí abajito cuál diseño les gustó más. O en qué color lo harían. De verdad espero haberlos inspirado. Motivado en este video. Para que ustedes creen sus propias decoraciones. Así de esa manera ustedes ahorran muchísimo dinero. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan. Y recuerden dejar el like. Suscribirse. Y dejar un lindo comentario. Los espero con un próximo video. Recuerden que soy Ani de Colombia. Y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!